hola chicas cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidas a un tutorial más de creaciones monilore miren chicas en esta ocasión traigo este moñito muy muy sencillito pero no deja de ser muy bonito también es un poquito parecido al tutorial pasado pero éste lleva un poquito menos de listón y también positivo no lleva moño base espero les guste chicas y se animen a realizarlo vas a darle las medidas para este moñito chicas vamos a necesitar dos tiras en listón estampado de tu preferencia que viene siendo 16 pulgadas que el centímetro viene siendo 40 y medio van a ser dos dos tiras de 7 pulgadas en listón sólido que en centímetros viene siendo 18 este es un ancho de 3 pulgadas o 7 y medio en centímetro van a ser dos también yo ya tengo aquí aventajado una parte chicas para no hacerles tan largo el vídeo y pues éste no lleva moñito base creo que se protege muy bien con esas tiras de 7 pulgadas pero en caso de que ustedes quisieran moñito base yo les recomendaría que cortar una tira de 13 pulgadas en centímetros vendían siendo 33 centímetros entonces chicas paso a dar a empezar a hacer el moñito vamos a doblar a la mitad esta tira vamos a ponerle una marquita a la mitad con un alfiler así de esta manera viendo este nuestros nuestro estampado va a ser hacia abajo y como ven aquí se alcanza a apreciar los los personajes con los piecitos hacia ti hacia acá ya que está así marcado a la mitad chicas vamos a hacer una marquita de 3 pulgadas del centro a la derecha y de 3 pulgadas del centro a la izquierda que en centímetros viene siendo siete y medio centímetro que es lo ancho del listón van a ser así estas marquitas vamos a hacer el otro paso es doblar hacia el centro doblamos subimos hacemos esta esta figura ya que esté así vamos a bajar esta esquina aquí aquí doblamos también ya que está así vamos a sacar ese mismo alfiler que pusimos ahí como marca y vamos a poner ahí para sostener aquí le vamos a poner otro alfiler del lado izquierdo vamos a hacer lo mismo doblamos hasta donde está la marquita hacia el centro de izquierda a derecha subimos así un doblez después regresamos hacia la esquina quitamos el alfiler agarramos ahí y aquí ponemos otro alfiler para que no se me esté regresando a esta pestañita como ven así queda súper fácil este la tira esta chica la vamos a doblar a lo largo aquí lo voy a hacer un poquito de calor porque esta vez desbaratando un poquito se fijan se fijan que hicimos esta marquita se fijan a lo largo y sea aquí este la marca y lo que vamos a hacer chicas es que vamos a centrar aquí justo a la mitad también vamos a poner la marca de la mitad ya que está ahí vamos a poner el alfiler y vamos a pasar vamos a envolver así vamos a pasar por la parte de atrás giramos un poquito el trabajo para acomodar todas las orillas de la de él de esta tira el otro es exactamente igual nada más falta de ponerle la tira marcamos vamos a centrar pasamos el pedacito por abajo ponemos un alfiler todas las orillas bien acomodadas así quedaría chicas ya nada más checamos que nos nos dé el mismo ancho cada pieza armada y vamos a poner puntaditas para esta para este para esta pieza chicas van a ser 10 puntadas y son puntadas más o menos más o menos anchas casi lo ancho de una pulgada o de unos 2 y 2 a 2 y medio centímetro se fijan 1 2 3 4 quitamos alfileres 4 5 6 7 8 9 10 siempre chicas cuidando de que aquí agarremos todos los dobleces y las orillas quitas son 10 pulgadas perdón puntadas por cada extremo le pongo a esta y ahorita vuelvo aquí estoy terminando de poner las puntadas vamos a hacer este las puntadas aquí de en medio solo chicas mi teléfono empezó a timbrar pero bueno entonces aquí este ponemos las puntadas aquí de en medio bien recomendadas chicas pero ustedes saben si se las ponen o no aquí seguimos aquí seguimos es un año muy sencillo chicas más que no quise dejar pasar de subir ahora un tutorial un dado un poquito ocupada chicas pero por eso les digo no quise dejar ahora a hoy día sin subirles un tutorial por eso les estoy dejando este moñito bien sencillito yo pienso que no se lleva mucho este mucho listón entonces aquí ya nada más estoy remachando aquí vamos a cortar vamos a bien ya nada más aquí vamos a vamos a acomodar aquí las orillitas aquí ustedes si quieren ustedes ponerle un listón doble para que aquí resalte los colores a discúlpenme si me desenfoco de la de la cámara vamos a ponerle el moñito base perdón la pinza miren aquí les digo no puse moñito base queda muy bien cubierto por la parte de aquí pero ustedes lo decide bien la pinza mide tres pulgadas o siete y medio en centímetro vamos a poner aquí en la parte de atrás colocamos presionamos y vamos a ponerle un listón perdón chicas ando aquí tirando todo por andar a las carreras vamos a poner aquí un listoncito rosa en medio que contraste el color aquí ya nada más estoy enrollando ya casi termino uy dios mío me anda pasando de todo hoy espero que si les guste chicas este moñito que les ayude a tener uno más para ofrecer ustedes a sus clientas o también para sus nenas les digo me hizo muy bonito sencillo pero muy bonito aquí ustedes les decía pueden este acomodar aquí pueden ponerle un listón doble aquí en esta parte y pues aquí va a ir un va a ir un elefantito sería este miren qué bonito queda se lo pongo chicas y ahorita regreso con el resultado final bueno chicas este es el resultado final como pueden ver nada más les puse unas poquitas piedritas una mariposa unas rosas y recuerden chicas el moño puede ser muy muy sencillito pero su toque personal que ustedes le van a dar ese va a ser la diferencia entonces chicas pues es todo por hoy les dejo este hermoso tutorial espero que les guste y que se animen a realizarlo nos vemos en el próximo dios me las cuide muchas gracias bye bye